Las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura anunciaron la realización del tradicional festival Miquixly, del 31 de octubre al 2 de noviembre en diferentes sedes de la capital. Sin embargo, se ha resaltado que a diferencia de las 26 ediciones anteriores, este año será bajo estrictos protocolos de sanidad e incluso algunas actividades serán virtuales, esto derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19. Julieta Goldschwey Cornejo, titular de la dependencia, dio a conocer que entre las actividades se contemplan las presentaciones de artistas y expositores, mismos que utilizarán el Teatro Ocampo, el Centro Cultural Tio Pansolco, el Museo Juan Soriano y el Jardín Borda, aunque solamente tendrán un 25% de aforo. Además, habrá espectáculos y recorridos que podrán hacerse desde los automóviles para no poner en riesgo a las familias morelenses. El avalo de la Secretaría de Salud para que todo sea perfectamente bien cuidado, tenemos el aforo del 25% en el Teatro Ocampo, en el Tio Pansolco, todo muy bien cuidado, están capacitados por la Secretaría de Salud para que evitemos un problema. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales.